Hola, mi nombre es Daniela, mi seña es esta. Bueno, yo tengo problemas, dificultades para caminar, también para expresarme y para hablar en lengua de señas, pero igual estoy integrada en una escuela común. A mí me encanta lo mismo que a todos los niños, me encanta reírme, comer rico, los mimos, jugar con amigos, aprender, pero también me molesta lo mismo que a todos los niños, estar excluida, que se burlen de mí, sentirme sola. Por eso no estoy segura si el año que viene voy a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque mi familia ya me conoce, ya sabe mi familia lo que puedo hacer, en qué puedo participar o no, y lo que no puedo hacer. Pero el problema es que en la escuela no me conocen a mí, no saben cuáles son mis características, y no sé si me van a aceptar. De cualquier manera yo voy a luchar y me voy a esforzar para poder aprender y estar integrada con mis compañeros. Hola, mi nombre es Santiago, esta es mi seña, yo soy compañero de Daniela de la escuela, y soy alumno también, y soy fatal, me porto horrible. Hola, mi nombre es Nicolás, esta es mi seña, soy compañera, soy compañera de la escuela de Daniela, y a mí me encanta nadar, pero soy muy, muy tímida. Hola, mi nombre es Josefina, mi seña es esta, y yo trabajo como maestra en la escuela, donde concurren todos estos alumnos, y soy sumamente estricta con ellos. Hola, mi nombre es Ricardo, mi seña es esta, y soy compañero de la escuela. Hola, mi nombre es Juliana, esta es mi seña, y yo también soy compañera de la escuela, de todos ellos, y yo soy fatal, me encanta correr, porque soy sumamente nerviosa, y me encanta el baile. Hola, yo soy el papá de Daniela. Siempre demorando, pesada, siempre, dale, ¿cómo demorás? No seas plomo. Bueno, buen día. Bueno, estamos en clase, y vamos a trabajar en clase, el tema del libro Amigos. Vamos, vamos, vamos a buscar la página 11. Bueno, vamos a empezar. Pero falta uno, siempre falta Nicolás. Si es compañero, siempre tarde, siempre llega tarde. Ay, perdón, perdón maestra, llegué tarde, perdón. Bueno, tú, como llegas tarde, siempre haces lo mismo, vas a empezar tú, ¿está? Así que buscan el libro Amigos, buscan la página 11. ¿Esta? Sí, la 11, sí. Bueno, un día en la vida de Carlos. Carlos es sordo. Tiene ojos marrones. Y su pelo también es marrón. Tiene 12 años. Bueno, muy bien. A ver si aquí es tú, Daniela. Bueno. Mamá, papá, niño, oyente, pero... Mirá cómo se lo hacen. Pará, 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 pará un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto? Tiene dificultades, ¿eh? Demora un poco. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Aunque demore en leer y en escribir, no importa. Ella está integrada, es tu compañera, y tenés que tener un poco de paciencia. ¿Me entendiste? Terminala, cortala. Con eso de burlarse. Se terminó la clase ahora. Se van todos para el recreo. No me voy. Quieren venir, me voy. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Vayan. Gracias. 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 Dani, te cuento. ¿Vos sabés que ayer tuve una competencia de natación? No sabés, qué horrible. Está lleno de personas, todo el mundo gritaba, las gradas, hinchaba, y yo me sentía horrible. Está una vergüenza. Estaba con short, ¿entendés? Es con el yo que te ponés para nadar. Y todo el mundo gritaba, y yo me sentía que me quería morir, me quería ahogar. Tranquilo, tranquilo. Hola, chicos. Hola. Este es mi papá. Vamos, hija, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, chau. Beso, chau. Qué hermosos ojos azules, brillantes, como un mar, un mar enorme, donde no existen competencias, ni silbatos, donde vas solamente a participar, a divertirte, a nadar, sin importar las burlas, donde solamente te divertís y nadás para pasarlo bien. Yo, ahora, empecé a ser amigo de Daniela, y voy a seguir unido a ella. Sí. Sí. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un mundo para todos. Un mundo donde las personas no tienen que competir, no importa ganar o perder, saber todo, y quién sabe más que el otro. Lo importante es la igualdad. Lo importante es que todos tenemos sueños, y todos tenemos que apoyarnos y compartir esos sueños, y ayudarnos para hacer realidad esos sueños. Maestra, pero, y Daniela, por ejemplo. Ella, ¿cómo puede soñar? ¿Cómo va a ser en el futuro para vencer y para lograr esos sueños? Y ella tiene dificultades, dificultades para leer, para escribir, y entonces, ¿cómo? Igual ella está integrada con nosotros, en nuestro grupo, pero ¿y sus sueños? Maestra, maestra, pero, mirá, yo, por ejemplo, ¿viste que yo compito en natación? Y antes se burlaban de mí si ganaba, si perdía, y ahora yo aprendí, a ver, ahora no me importa nada, yo voy a natación, pero voy solamente para disfrutar. Eso, exacto, eso es lo importante. Eso, vas a aprender, a compartir, a integrarte, y a entender que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a estar y compartir. Eso es lo importante y esa es la lección. Vayan al recreo, chicos. Hola, ¿qué haces? ¿Estás sola? Sí, sí. Y nada, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo nada? No, no estoy haciendo nada. Ah, y bueno, yo qué sé. Ah, tengo una idea. ¿Te gustaría aprender a bailar? ¿Que te enseñe a bailar? Ay, sí, sí, me encantaría, sí. Qué bueno. A ver, bueno. 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 Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Les voy a hacer un cuento. Les voy a contar que a mí me encanta la biología y me encantan las hormigas. Miren, les voy a mostrar. A ver, a ver. Mirá, acá tengo una. ¿La ven? Miren qué bueno. Mirá, tiene dos ojos. ¿Qué? ¿Dos ojos? ¿Cómo dos ojos? Sí, dos ojos. Tiene dos ojos. Dos ojos y dos antenas también. ¿Antenas? ¿Dos? Sí, tiene dos. Acá. Pará, pará, chicos, chicos, chicos. ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Me dejan? Sí, obvio. Dale, vení, integrate. Todo bien, vale. Vení, vení, vení. Estamos hablando. Mirá, estamos... Que a él le encanta investigar. Mirá, estamos investigando sobre las hormigas. Mirá sobre los ojos, sobre cómo caminan. Mirá. ¡Guau! Qué bueno, che, che. Le voy a contar. ¿Qué tal si construimos una casita en el árbol? Ah, que estaría buenísimo. Sí, me encanta la idea. Pará, pero pará. ¿Cómo hacemos con Daniela? Si tiene un andador, ¿cómo vamos a hacer para que suba a la casita en el árbol? No sé. Pensemos. Ah, una idea. Pará. ¿Qué tal si construimos una rampa para que pueda hacerlo y subir? ¡Ay, sí! Yo, con el andador, con la rampa, sí podría subir. Sí, buenísimo. No importa entonces con el andador. Sí lo podemos hacer. Chicos, pará, pará, pará. Pará, una cosa, tengo una invitación. Los invito a mi cumpleaños. Miren, acá están las invitaciones. ¡Qué bueno, qué divino una fiesta! ¡Gracias! ¡Qué divino! Mirá, muchas gracias, me encanta. Mirá qué divina la invitación. Sí, tenemos un cumpleaños. ¡Qué divino! ¡Buenísimo! Está, pero, peren, 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 peren. Es lejos, miren, les voy a mostrar dónde queda. Les voy a hacer un mapa. Mirá. ¿Ven? Esta calle. Van por acá, vamos hasta acá. Y esa es la casa. ¡Pah! Pero es lejos, lejos. En serio. ¿Y cómo vas a hacer? Yo me tengo que quedar a dormir en la casa de alguien, pa. Dejame pensar. ¡Ah! Ya sé, ya sé. Vienen a dormir a mi casa. No hay problema, ¿tah? Se quieren a dormir a casa. Está buenísimo. ¡Buenísimo! Sí. ¿Y Daniela? Daniela, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? ¡Ah! ¡Paren, paren, 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 paren! Mi papá, mi papá tiene un auto. Así que Daniela, viene conmigo un auto. Está buenísimo. Te pasan a buscar, Dani. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Tenemos un cumpleaños! ¡Fiesta, fiesta! Bueno, este trabajo es muy importante, es muy importante mostrarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? La importancia de esto es que se difunda por todo el Uruguay, por cada uno de los departamentos y en los lugares donde exista un lugar, una escuela, una clase, donde se trabaje con niños sordos, con maestros y con instructores, con clases, con alumnos, donde este cuento se muestre y hable sobre qué tema. Es sobre el tema de educación, sobre el tema de la inclusión de las personas con discapacidad y de la igualdad de derechos. El no al bullying, el no a la burla, que los maestros y los instructores lo adapten y lo expliquen y lo enseñen bien para que los niños sordos lo puedan entender claro, que entiendan claro los conceptos y que entiendan de la igualdad de las personas, que no importa qué dificultad tenga, mental, física, no importa nada de eso. Lo importante es que somos seres humanos, y que todos somos iguales, y que todos tenemos derechos. Bueno, vamos a hacer una actividad. El tema es las barreras. ¿Por qué los niños con discapacidad no pueden participar o ir a una escuela común? ¿Por qué? Porque existen barreras. Hay barreras. La primera barrera es la barrera física. Por ejemplo, una persona que tiene problemas motrices, que necesita ir a un hospital, tiene silla de ruedas, necesita rampas, un baño más grande, porque tiene que ser especial. En los distintos lugares donde tengan que participar, necesitan, por ejemplo, un ómnibus especial en las plazas. También existen barreras de comunicación. Por ejemplo, las personas sordas, para ir a la escuela o al liceo, necesitan un intárprete. Los niños ciegos, las personas ciegas, necesitan el braille. Y los sordos ciegos, su lengua especial. Entonces, las distintas personas, y las personas que tienen dificultades para leer o para aprender, también necesitan un acompañante para poder desarrollarse, comunicarse y aprender más. Lo mismo que los niños del espectro autista, también un acompañante. Para poderse desenvolver mejor, desarrollarse. Y las terceras barreras que existen son las barreras sociales, de la actitud de las personas. ¿Por qué? Porque las personas en sociedad, en general, es muy difícil a las personas con discapacidad estar integradas. ¿Por qué? Porque las personas discriminan, se burlan. Entonces, eso es necesario, cortar con las barreras de la sociedad para poder integrar a las personas con discapacidad. Bueno, es una escuela para todos. Hace mucho tiempo atrás, los niños con distintos problemas no podían participar en la escuela común. ¿Por qué? Porque los niños con distintas razas o culturas eran discriminados. Y lo mismo pasaba con los niños con discapacidad. Entonces, los niños con discapacidad, ¿qué hacían? Se quedaban en la casa. No tenían posibilidad de aprender nada. No podían desarrollarse. Faltaba integrarse también a la sociedad. Integrarse con los demás niños. La familia tampoco recibía ningún tipo de apoyo. Pasó el tiempo y se creó la escuela especial. La escuela especial era una escuela especial con maestras especializadas en cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, con los sordos en lengua de señas, con los ciegos en braille, con los niños down, cada uno especializado en la característica de cada uno. Pero era una escuela separada. Cada chico iba a una escuela especial y distinta. ¿Qué pasó? Las familias de las personas con discapacidad pensaban y soñaban en por qué no podía existir una escuela donde todos los niños, niños con discapacidad y sin discapacidad pudieran estar integrados. Donde las maestras se tomaran el tiempo de enseñar a todos los niños por igual, respetando los tiempos de cada uno, respetando su especificidad. Y donde aprendieran y la educación fuera especial y respetando a cada uno por igual. Eso es lo que se conoce con el nombre de escuela inclusiva. Bueno, la actividad del tema es cómo entendemos la discapacidad, cómo entendemos al grupo de discapacidad dados. Hay muchas personas, niños, varones y mujeres, adolescentes, adultos y viejos que tienen distintos problemas de discapacidad. O para moverse, o para ciegos, sordos, o para entender. Antes las personas se pensaban que las personas con discapacidad tenían un problema de salud, tenían una enfermedad y su familia lo que hacía era buscar soluciones para esa enfermedad. No podían, ¿por qué? Porque encontraban distintas barreras sociales y eso no les permitía integrarse a la sociedad y se quedaban en la casa. Esto con el tiempo fue cambiando y hoy hay un concepto distinto de la discapacidad. Hoy no importa si tenés o no tenés discapacidad, hoy se acepta la diversidad, sabemos que todos somos distintos y que todos tenemos derechos. Y tenemos derechos a participar en las distintas actividades sociales. La solución para que esas personas con discapacidad puedan participar en igualdad la tiene que dar la sociedad. Si sos sordo, que tenés un intérprete, si sos ciego, necesitas braille, si tenés alguna otra dificultad, necesitas un acompañante terapéutico. Es la sociedad la que tiene que hacer que todas las personas podamos participar de las actividades sociales en igualdad de condiciones. La actividad del tema de ahora es todos somos diferentes. Las personas en el mundo son todas distintas. Tienen distintas ideas, distintas costumbres, distintas formas de pensar. Pero esa diversidad en el mundo, esa existencia, no significa muchas veces que se respete esa diversidad. Quieren que todos seamos iguales. Y existe discriminación en el mundo. Entonces, que seamos todos distintos no significa que le demos distintas oportunidades y distintos derechos. Al contrario, todos tenemos que tener los mismos derechos y las oportunidades y tener un mundo sin barreras. Tenemos derecho a estudiar, a divertirnos, a crecer, a aprender juntos. Ese es el derecho de las personas. El poder ir a la escuela, todos los niños, hombres o mujeres, no importa. Poder tener una casa, constituir una familia, poder ir a cualquier escuela. Eso es lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias. 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 Gracias.